¿Cómo quitar el mensaje que dice support.apple.com diagonal iPad restore con un solo clic? Lo primero que tenemos que hacer es colocar el iPad en el modo recuperación. Simplemente le damos clic a la opción que dice entrar en el modo recuperación para que en este caso se reinicie con el logo de la computadora en caso tal de no tener este modo activo. Vamos a iniciar con la reparación estándar de Rayboot. Una vez que tengamos el dispositivo en el modo recuperación conectado a la computadora le damos clic en empezar y seleccionamos la reparación estándar. Vamos a darle clic en continuar. El programa de Rayboot se va a encargar de descargar el sistema operativo para poderlo actualizar y adicionalmente nos repara el inconveniente, el problema, el mensaje que teníamos anteriormente. Pero lo mejor de este método es que vamos a mantener nuestra información intacta sin ningún inconveniente. Claro que si esta alternativa no funciona podemos utilizar también la reparación profunda. Igual conectado el dispositivo en el modo recuperación seleccionamos esa opción, la reparación avanzada. También se va a encargar de descargar el sistema operativo. También se va a encargar de actualizar el sistema operativo, el iPad. Pero en este caso vamos a perder toda la información. Eso sí, si tenemos una copia de seguridad previamente hecha la vamos a poder recuperar posteriormente. Una vez que el iPad se reinicie, cuando tengamos acceso al dispositivo, vamos a desbloquearlo y vamos a configurar absolutamente todo. Idioma, región, red wifi, código de seguridad. También vamos a poder configurar nuestro Apple ID nuevamente. Y bueno, la típica configuración inicial. Súper fácil y súper sencillo. Eso sí, recuerden que vamos a perder la información y ya por aparte podemos restaurar la información. Si previamente habíamos hecho una copia de seguridad, pero si este método no les funciona, tenemos una última alternativa que es con iTunes. De igual manera el iPad tiene que estar conectado en el modo recuperación a la computadora con el cable USB. Aquí simplemente seleccionamos la opción que dice restaurar iPad. Y lo que se va a encargar iTunes después de aceptar los términos y condiciones es descargar el sistema operativo para poder iniciar la restauración. Esto es una restauración de fábrica, por ende de igual manera que el caso anterior vamos a perder toda la información. Ya sería cuestión de esperar a que el proceso finalice para que cuando tengamos acceso nuevamente al dispositivo, cuando se reinicie el dispositivo, bueno, ya el dispositivo va a estar restaurado y ya vamos a tener acceso al dispositivo. Entonces ya luego de tener acceso volvemos a configurar todo, idioma, región, red wifi, código de seguridad, nuestro Apple ID, absolutamente todo. Y si anteriormente habíamos hecho una copia de seguridad, la vamos a poder restaurar posteriormente ya por aparte. Por el momento el video se lo dejamos hasta acá, recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video. No olviden apoyarnos con su like, su me gusta y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.